hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar unas galletas de mantequilla con mermelada que están riquísimas y son ideales para desayunar o merendar si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 300 gramos de harina 100 gramos de azúcar y 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente lo mezclamos con las manos y así será más fácil integrar todos los ingredientes mientras tanto aprovecho para invitar a suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita de esa manera no pierdes ninguna receta nueva eso casi ya lo tenemos ahora cogemos un trocito hacemos una bola abrimos un hueco en el medio con el dedo y ahora tenemos así de fácil y así con toda la masa y la vamos dejando en la bandeja de horno que ya tenemos farrada previamente con papel una vez las tenemos todas vamos rellenándolas con mermelada podéis utilizar cualquiera que os guste cuando están todas rellenas y le llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 20 minutos pasado el tiempo y eso ya huele abrimos el horno y mira que pinta es una maravilla la dejamos enfriar y la presentamos es una delicia y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro fijaos que torraditas y un olor tremendo mira 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 espectacular si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao